Es tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas No he notado tantas veces y Es por eso que me voy El cariño que me das El agua del sol como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora Pero ya no soy Yo tan solo te pedí Todo un piso de calor Pero quizo no encontré Que no soy un dolor Pero algo que a tu quedas Un cariño y no ganas El cariño y no ganas El cariño y no ganas El cariño y no ganas Pero falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora Y ya perdí la calma y ahora Y ya no soy Y ya perdí la calma y ahora Y ya perdí la calma y ahora Y ya perdí la calma y ahora ¡Adiós! ¡Gracias!